Ver tus ojos en la mañana, esos ojos mororros en la mañana hermosos que tienes Y en la noche lo último quiero es darte ese besito de buenas noches Y pasar el resto de mi vida contigo ¿Será que aceptas ser mi esposo? ¡Eso quiere decir que sí! ¡Aplausos! ¡Que vive el amor! ¡Felicidades! ¡A todos los que estamos aquí a la boda! ¡Ellos viven en tu mundo! ¡Nos invitan!